hola amigos de su ganadería tropical paso a paso como les va siempre es un gusto estar con ustedes estamos haciendo preparando un potrero para vacas paridas vamos a meter aquí 45 animales en producción y ya estamos preparando los poteros ustedes van a verlo en algunas partes pero lo primero que estamos haciendo es la línea por donde va a ir la cinta de qué está compuesto en la pradera que pueden ver aquí hay ticto hay escoba hay esta plantita esa es otra escoba blanca en las épocas secas se la consumen los animales pero generalmente no generalmente en la época de lluvia no se la consume ustedes pueden ver en el potrero de allá ahí quedó esa parte madura pero tampoco perjudica mucho hay que ver el beneficio siempre porque a veces hace sombra ahora que está viendo mucho sol no ha estado lloviendo y también hace sombra para el pastito para que pueda rebrotar no entonces como ustedes ven tenemos árboles largarrobo les hicimos acá una diversidad grande bueno como decía nuestro amigo joaquín ahora en estos momentos no es que se vean los potreros como antes teníamos con el chip anterior de que sólo se veía pasto acá ahora se ve un poco de todo sin embargo lo importante es que todo es comida una proporción interesante ideal diríamos nosotros que hay un 60 por ciento de la mina en este caso tipo posiblemente un poco pasada de por pero en buena hora para que en realidad es mejor y puede haber un rebrote adecuado ya que viene la época de transición ayer veíamos como lo estamos haciendo lo que se llama la trocha o la pica para que ponerla acerca eléctrica ya la vemos que ya está puesta con cinta y las varillas móviles para que las conozcan bien una varilla de 10 ahí está lista ahí está el pasto listo tenemos 2.500 metros cuadrados divididos en dos partes para 50 animales aproximadamente vamos a ver los errores que hay en la construcción y que ustedes deben evitarlos y que no nunca debe pasar por decir aquí tenemos estos errores que ya tenemos que corregirlos y ya les vamos a enseñar cómo corregirlos aquí está el el aislador de tornillos que funciona muy bien acá también pero cuál es el problema el problema es que está haciendo contacto con este con este poste así sea seco va a robar corriente entonces aquí lo que podemos hacer es ponerle una manguera aquí y otra acá para que no existe ya ese contacto de la misma forma en esa estaca allá hay que hacer lo mismo no entonces los animales van a estar aquí desde la mediodía más o menos los 50 animales en 1250 metros y ya en la noche ya quedan en este espacio ahí les vamos a ir contando pero lo interesante es que son vacas paridas y esas vacas vamos a hacer un ordeño aquí en este potrero entonces mañana se va a ardeñar aquí a partir de las seis de la mañana para tener un poquito más de luz y aquí vamos a trabajar con el smart fence este es el smart fence como ustedes pueden ver tenemos una cinta doble de smart fence lo hemos puesto para que los terneros estén aquí correcto aquí van a estar aquí los terneros hay que poner algo de estacas para que trabajen de la mejor forma me estoy enredando cuando ya pasé aquí van a estar los terneros y las vacas acá entonces va a estar toda la corriente aquí como ustedes pueden ver los terneros van a entrar por acá y está en el camino para que los terneros como ustedes pueden ver y al momento de los terneros entran sacamos esta cinta entra los terneros y al momento de ordeñar nosotros nos movilizamos con el smart fence de esta forma lo tenemos aquí retiramos un poco más acá y cerramos cuando un ternero queremos que pase de allá para acá le abrimos para que los terneros entren tranquilamente al potrero y de esa forma ya podemos ordeñar de la mejor forma lo continuamos con el tema bueno ya tenemos las vacas aquí ya están llegando 40 vacas estas vacas vienen de san antonio santonchón en provincia manavía ecuador que sufrieron muchas inundaciones y ha comido muy mal este ganado en los últimos días por las inundaciones que ha habido es la primera vez que están con cerca eléctrica todavía no sabemos hay que darlas que las respeten y por primera vez tienen a cerca eléctrico ya conceden están comiendo ya están por ponerle la corriente está entrando el ganado como habíamos dicho ya vamos a tener los primeros impactos como ya saben pero por el momento la mejor cerca que hay es el buen pasto y tenemos buen pasto ya están entrando los 40 animales 45 en total con caballos y todos vamos a tener 50 animales unidades bovinas aquí en este grupo vienen todas vienen a comer antes de los pasados días con mucha hambruna y aquí esperemos que se recuperen lo más pronto posible como ya las vemos y ya le vamos a poner la corriente cada vez ya es más fácil ya se van pasando y fácilmente ya van tres animales para el ordeñador ahí van a sus madres bueno amigos ya la última parte de este vídeo ya vemos que cuáles son las ventajas de ordeñar aquí si bien es cierto que se dio un poquito de problemas porque los terneros les daba miedo salir por la cerca pero no ha habido que mover ganado el ganado estaba aquí simplemente ya comienzan a ordeñar cada cual en su vaca hay tres ordeñadores ahí ya están ordeñando cada cual en su vaca pero vean la ventaja de ordeñar completamente sin problemas la vaca no están inquietas ya están listas para hacer y bueno de esa forma qué es lo principal porque tratamos de hacer esto aquí generalmente en las explotaciones ganaderas de américa latina en general en la época de lluvias hay dos o tres meses los callejones están llenos de lodo y se traslada todo entonces ese es el inconveniente pero aquí están completamente insectos va a ver sus pros y sus contras aquí los que van a decidir si lo seguimos haciendo son las personas que ordeñan vean cómo se está ordeñando estas vacas venían como salían y en el vídeo de ayer y esperemos que ya se comiencen pero y de esa forma al paso a paso estamos con mucha huya de las vacas muchos ustedes la conocen así que como siempre los invitamos a suscribirse a nuestro canal de ganadería tropical paso a paso a comprar nuestro libro en amazon que se llama ganadería tropical paso a paso estamos en instagram como polo viteri en facebook como polo tenemos los cursos de coaching es un curso personalizado para cada ganadero que quiera hacer ganadería regenerativa nos pueden contactar a nuestros números en mi caso mi número es 593 994 555 062 poniéndole el símbolo de más listo amigos hasta la próxima semana gracias